Usted recordará que Norma Piña tenía mayoría en ese cuerpo colegiado, que es el Consejo de la Judicatura. Ella tenía mayoría, desde ahí había tomado la determinación, pues sí, de oponerse a la reforma judicial. Tenía cuatro votos, cuatro, sí, cuatro, ¿no? Cuatro. Cuatro votos de siete. Cuatro votos de siete. Con esos cuatro votos fue capaz de retener, suspender el envío, con cuatro votos, cuatro votos, imagínese usted. Fue capaz de suspender el envío de los listados de magistrados, de jueces, que se van a, y ministros, por supuesto, que se van a, que van a buscar reelegirse. Porque tienen una categoría especial dentro de la elección, es decir, pasan en automático a la reelección. Si quieren elegirse, no es reelección en este caso, sino es ya elección. El listado, el Consejo de la Judicatura dijo, nanáis, no lo vamos a pasar, no se lo damos al Senado, que es el que tiene la facultad de generar, pues ya las listas definitivas. Dijo, no, anoche pasó algo que de repente era el grupo de Norma Piña y este es el grupo en el que se encuentran los opositores a Norma Piña, los que le piden que participe ya en la reforma judicial, que al final ya es constitucional. Pasó que uno de estos se brincó a este grupo y Norma Piña perdió anoche por primera vez uno de los dos pies en los que tiene asentado su poder. Perdió la mayoría en el Consejo de la Judicatura. ¿Qué significó? Bueno, que todo lo que sometió a votación, todo lo que se sometió ahí, en ese cuerpo colegiado, Norma Piña lo perdió. Entre ellos, Álvaro, que es muy llamativo porque se ha hablado mucho, tanto la presidenta de México como el presidente del Senado, habían hablado sobre estas listas. Entre ellos, va a tener que entregar las listas de los juzgadores que van a participar en la elección del próximo mes de junio, que no es dentro de un año, ya es en el mes de junio del próximo año. Esa ya la perdió y yo creo que pierde muchas cosas más porque pierde uno de los dos pies, Álvaro. Uno de los dos, de sus dos, de sus dos torres. Sí, para empezar, Alejandro, eso que tú señalas es muy importante y algo que ha generado también al interior del Poder Judicial, obviamente también fuera, pero al interior del Poder Judicial, un enorme controversia porque el Consejo de la Judicatura, por mayoría de cuatro votos contra tres en esta derrota de Norma Piña y sus aliados, pues resolvió que no tienen efecto las suspensiones que habían emitido jueces y magistrados sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación. Es decir, todos los amparos que se habían tramitado y que habían generado suspensiones quedaron sin efecto. Y al quedar sin efecto, entonces el Consejo de la Judicatura va a entregarle al Senado estos listados de juzgadores para que sea el Senado el que convoque a la elección prevista efectivamente para junio del 2025. Y un elemento que también es muy importante, Alejandro, que no se resolvió anoche mismo, pero para allá va, es que ya no se va a extender el paro. Exacto. Esto no se ha resuelto. No, no se ha resuelto. Pero a ver, el paro está autorizado por el Consejo de la Judicatura. El paro todo pagado. El paro todo pagado, encabezado, está autorizado por el Consejo de la Judicatura cuando era mayoría con Norma Piña hasta el día de mañana 11 de octubre. Mañana, Álvaro, se tiene que someter, porque el acuerdo es hasta mañana. Se tiene que someter nuevamente a votación el paro todo pagado. Si se continúa o no. Ahora, efectivamente, no sé si pueda ser el día de mañana o pueda ser en el curso de los siguientes días, pero la mayoría del Consejo de la Judicatura que estaba con Norma Piña ya no existe. Y entonces el paro todo pagado, que tiene más de mes y medio, difícilmente va a prevalecer. Porque ya no existe esa mayoría que avalaba el paro todo pagado de juzgadores y, claro, de algunos trabajadores. Pero era fundamentalmente un paro de jueces, de magistrados, de funcionarios del Poder Judicial de la Federación. Y eso, que no se discutió anoche, pero para allá va, es parte también del cambio en la correlación de fuerzas en el Consejo de la Judicatura. Pero lo que resolvió anoche este consejo con un consejero que hasta antes de ayer estaba en el grupo de Norma Piña, me refiero al consejero Sergio Javier Molina Martínez, mudó, se sumó, digámoslo de esta manera, al grupo del que forman parte la consejería Celia Maya, la consejera Verónica de Jibes y el consejero Bernardo Batis. Es cuatro votos contra tres, entre ellos la ministra Norma Piña Hernández, que con ello ha sufrido una derrota contundente, Alejandro. Entonces, sí es de una enorme relevancia lo que aconteció anoche y que por eso estamos actualizándoselo a usted el día de hoy, porque ya, digamos, lo que ordena la Constitución es que el Consejo de la Judicatura le entregue al Senado este listado para que más el propio sábado se convoque, Alejandro, al propio Senado para dar el paso siguiente conforme a la elección de juzgadores que ya está en la Constitución, ya no es opción. Y con base en lo que está establecido en la Constitución es que los consejeros de la Judicatura tomaron anoche esta determinación. Bueno, los votos tradicionalmente eran Bernardo Batis, Celia Maya y Eva Verónica de Jibes Zárate. Esos eran los votos tradicionales contra Sergio Javier Molina, Norma Piña, José Alfonso Montalvo Martínez y Lilia Mónica López Benítez. Así era. Bueno, pues cambió. Quien sale y vota, y ahorita le vamos a hablar un poco más a detalle de quién se trata, es Sergio Javier Molina Martínez. ¿Tu paisano de Chihuahua? Es un paisano de Chihuahua, que es quien brinca a esta conformación. Ahorita le vamos a dar datos sobre él, quién es el personaje, porque amerita hacer una pequeña pausa, que más bien la hace la redacción de Cine Embargo y al rato se la vamos a ustedes a pasar para que se den cuenta de quién es el personaje, para hacer un acercamiento. Había más de 70 suspensiones provisionales contra la reforma judicial y al menos dos fueron dictadas contra los actos que debían llevar a cabo el Consejo de la Judicatura Federal para implementarla. El Consejo de la Judicatura también aprobó durante su sesión 26 peticiones y solicitudes de las asociaciones de juzgadores que mantienen un paro de labores desde el 19 de agosto, así como los sindicatos del Poder Judicial. Y hay un listado de cosas que se aprobaron ayer que es básicamente una agenda que pasaba como pasa ahorita en el Senado, Álvaro, perdón, como pasa ahorita en el Pleno de la Suprema Corte, que Norma Piña tiene en realidad todo, casi gran parte de la Suprema Corte está a su servicio, responde a ella y a los intereses que ella representa en realidad, que ya sabemos, pero ya lo pierde en el Consejo de la Judicatura. Acá en la Corte, esa vuelta de tuerca que se dio en el Consejo de la Judicatura se habría podido dar este mismo diciembre. Y no se dio por la traición de dos personajes. Jorge Luis González Alcántara Carrancá y Margarita Ríos Parjá. Que no se olvide, porque si ellos se hubieran mantenido, no se hubieran alineado de inmediato, apenas entrando a los intereses que dominan la Corte, a los intereses de Norma Piña, en diciembre sale uno de los ministros y se habría podido lograr lo que ya se logró en el Consejo de la Judicatura, con lo cual, aún antes de que llegara la reforma, se habría logrado hacer ese cambio. Pero bueno, viene la reforma y parece que eso ya es imparable. Por supuesto, y se intentó, y aquí lo hemos referido en otras ocasiones, una manera diferente de que el Poder Judicial de la Federación cambie. No, eso no se logró. Claro, sin reforma podría, por ejemplo, haberse perfilado alguien más afín, por ejemplo, a la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero, pues al final de cuentas, se optó por la reforma que presentó el 5 de febrero el expresidente López Obrador, que ya se aprobó en el Constituyente Permanente y ya está, y ya es ley suprema, es la Constitución. Lo que está en curso es ya el proceso para la elección de juzgadores y un paso muy importante era el listado de juzgadores y de vacantes que tiene en su poder el Consejo de la Judicatura y que en el curso del día de hoy, muy probablemente, no se ha informado nada oficial, ya está en manos del Senado. ¿Para qué? Para que el Senado cumpla lo que la propia Constitución establece de emitir la convocatoria, de hacer inclusive el próximo sábado la insaculación para los juzgadores que serán electos el próximo, la primera semana del junio del próximo año, Alejandro. ¿Quién es el personaje, Alejandro, que cambió la correlación de fuerzas en el Consejo de la Judicatura? Pues un ex aliado a Norma Piña, el consejero Sergio Javier Molina Martínez, quien ha tomado la determinación de desacatar, bueno, no considerar ya las suspensiones para frenar la elección, ya no la reforma, porque, bueno, quieren frenar la reforma, eso sí es verdad, que vuelva todo a su estado en que se encontraba antes de la modificación constitucional. Y, pues, este consejero, Sergio Javier Molina Martínez, también hay que decirlo, es un jurista de Chihuahua, y su esposa también es integrante del Poder Judicial de la Federación. Su esposa, Iliana Camarillo González, es secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia de la ministra Yasmin Esquivel Mosa, una de las integrantes del Poder Judicial de la Federación, que sí están de acuerdo en la modificación constitucional que se hizo. El 18 de septiembre, sin embargo, el consejero Molina Martínez fue uno ya de los consejeros que votó para levantar el paro de labores de los juzgadores y trabajadores del Poder Judicial. Meses antes, fue una de las voces del Consejo de la Judicatura que planteó una ruta en caso de la aprobación de la elección de juzgadores. Molina Martínez solo pidió garantizar la idoneidad de los perfiles, establecer un mecanismo para evaluar los avances de la transición, crear una comisión o consejo para la transición, y establecer cláusulas transitorias que protejan a la clase trabajadora de las entidades que desaparezcan. Bueno, dice él, estamos en el preámbulo de la transformación al Poder Judicial más importante en los últimos 200 años. Lo mejor para la República, la economía y sobre todo para la sociedad es una transición racional y conjunta entre los poderes de la Unión y las entidades federativas como lo hicieron juntos hace seis años. Reconozco que en su legitimidad democrática encontraremos el diálogo y entendimiento mutuo para hacer realidad un sueño de los mexicanos, una justicia más cercana a la ciudadanía, ágil y con sentido social. Es decir, no estaba negado a que se diera esta reforma. Lo que pedía tenía mucho sentido. Por ejemplo, el hecho de que en los transitorios se protegiera a la clase trabajadora, lo planteaba entonces, pero en realidad no era necesario porque nunca los tocaba, Álvaro, a los trabajadores. O sea, en realidad no era ni siquiera necesario. Es este personaje el que le da la vuelta anoche, básicamente a la tortilla, como se dice, porque de tener Norma Piña mayoría, como le digo, en uno de los dos sostenes de ella. Órganos, sí, del Poder Judicial de la Federación, sí. Pierde este. Norma Piña pierde en uno. Y se habría perdido, Álvaro, insisto en eso, porque que no se nos olvide. Habría podido dársele la vuelta ya a la Suprema Corte, al Pleno de la Suprema Corte, pero por dos ministros no sucedió en este diciembre. Pues sí, y eso también permitió que se hiciera el plan C, que se convocara desde antes de las elecciones a un plan C para generar una mayoría constitucional en el Congreso y reformar efectivamente la Constitución para hacer la reforma al Poder Judicial, entre otras. ¿Quién es Sergio Javier Molina Martínez? Este consejero de la Judicatura que cambia la correlación de fuerzas, pues es licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene especialidad en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana y una especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca en España. Es maestro en Derecho por la UNAM y doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana. En cuanto a su trayectoria, Molina Martínez se ufana de ser precursor en las materias de equidad de género, derechos humanos y reforma laboral en México. Actualmente forma parte del Consejo de Coordinación de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral y en el servicio público ha sido juez de distrito y magistrado federal. Su carrera judicial también comprende las designaciones por el entonces Consejo de la Judicatura Federal como magistrado visitador judicial A y titular de la Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral. Bueno, pues es alguien con carrera, es alguien que llega pues a esa posición porque ha hecho una carrera dentro del Poder Judicial. ¡Gracias!